¿Qué pasa con el avionero de San Andrés? ¿Cómo ves San Andrés de Giles en lo que va este 2017? Bueno, creo que la verdad en lo que tiene que ver con varios aspectos, hay que evaluar en lo que tiene que ver con seguridad, bueno, desde el cambio de los dos comisarios, bueno, un poco a pedido mío, la verdad que le habíamos pedido a ellos que trabajaron mucho con el tema de drogadicción, porque era un tema que sentíamos gran preocupación y bueno, creo que los resultados están a la vista porque ha habido muchísimos allanamientos durante todo este año en ese sentido y bueno, tiene que ver con esta situación. Después en lo que tiene que ver también, bueno, tuvimos la posibilidad de tener la policía local, que también nos ha permitido hacer trabajos de prevención con 60 jóvenes, eso cambió muchísimo la situación en San Andrés de Giles de la presencia policial, ya que bueno, desde la comisaría por ahí los efectivos eran muchos menos, ¿no? Bueno, acompañado de una serie de medidas que también hemos tomado, la incorporación de nuevas cámaras que hacia fin de año van a llegar a 100, con las lectoras de patentes, unas 10 que hemos instalado, bueno, todo en un sentido de trabajar en la prevención, ¿no? Bueno, también se han reforzado los vehículos en la patria urbana, en la dirección de inspección, estamos haciendo un nuevo centro de monitoreo con todas las condiciones y diseñado específicamente para cumplir esa tarea, así que bueno, se viene trabajando bastante en lo que es seguridad, ¿no? Si bien la actividad policial en este último tiempo fue intensa y fue importante y es destacable porque se lograron muchas detenciones, ¿cómo hacen para trabajar la prevención, más allá de lo que es lo policial, lo que es el consumo problemático de drogas, lo que son las adicciones? ¿Se han acercado las escuelas? ¿Hay algunos espacios públicos en donde estuvieron trabajando con esto de prevenir? Sí, muchos. La verdad es que, bueno, por un lado está el CPA, que es el Centro Provincial de Adicciones, donde trabajamos en conjunto desde el Área de Acción Social también, se trabaja en este sentido, bueno, junto con la COPREA, que también es la Comisión de Prevención de Adicciones, o sea, Giles no es una isla, ha crecido en toda la provincia, en todo el país, pero bueno, necesitamos trabajar en red y en conjunto para tratar de eliminar este flagelo, ¿no? Sí. Vos recién me hablabas de lo que es el tratamiento, de lo que es el acompañamiento, pero ¿por ahí también hay alguna campaña de concientización? Sí, se trabaja fundamentalmente con las escuelas y, como te decía, fundamentalmente con todas estas instituciones, colaborando, aportando recursos, aportando el personal en algunos casos para tratar de contener, más allá de que, bueno, por otras instituciones que tenemos, como lo es el Consejo de Niñez, que es que está conformado, bueno, también ahí se detectan muchas situaciones, como también en la escuela, y bueno, se le hace un seguimiento con las asistentes sociales, psicólogos, etcétera, pero se trabaja ahí mucho, pero bueno, sí calladamente, digamos, ¿no? ¿Cómo está trabajando actualmente el municipio en pos de proteger el medio ambiente? Sí. Bueno, en realidad nosotros, concretamente lo que tiene que ver con, sobre todo, la basura, digamos, que es uno de los grandes temas que tenemos, la verdad es que estamos iniciando, hemos iniciado ya un trabajo en conjunto con todas las escuelas del distrito, primarias y secundarias para tratar de llevar adelante lo que es el reciclado en origen, que creemos que es el punto fundamental para esto, ¿no? En ese sentido, bueno, ya ha comenzado una prueba piloto en algunas manzanas céntricas de Giles para poder que los vecinos hagan la división de los distintos elementos y nosotros ya estamos haciendo una recolección diferenciada. Bueno, la plaza sustentable, más allá, digamos, de las particularidades concretas, de que tenga energía solar y luz LED, tal vez es un poco la excusa o fue la excusa para tratar de instalar el tema, por eso también se hizo el Día del Medio Ambiente, pero, digamos, en realidad es una red que nos permite o nos insta a hacer un montón de acciones que nos permitan ir trabajando en este tema. En el día de la inauguración hubo también críticas y se cuestionó un poco la cercanía que tiene la plaza, al ser ecológica, amigable con el medio ambiente, con los silos, a pocos metros. ¿Le preocupa tener los silos dentro del casco urbano? Bueno, mirá, en realidad acá hay una particularidad. Los silos estaban previamente, entonces hemos acudido al órgano que controla esto, que es la OPDES, el órgano provincial, y, bueno, hay visitas periódicas hacia estos silos para, bueno, que reúnan las condiciones que tienen que reunir para que, bueno, se mitiguen los efectos que pudiera tener y en el transcurso de estos años, bueno, han venido varias veces, se han dado recomendaciones, se han ido resolviendo esas situaciones, pero, bueno, hay una realidad, digamos, que son preexistentes al reto del desarrollo del casco urbano también, ¿no? Entonces Giles no va a tomar el ejemplo de otras ciudades que han trasladado sus silos a zonas más alejadas, que los han reubicado. Por ejemplo, San Antonio de Arecos ya ha corrido uno, y creo que están en los planes mover dos más. Mirá, hay un trabajo, como te digo, y esto tiene que ver mucho con la planificación de la ciudad, ¿no? De que se viene trabajando, porque hay desde el 2001 un código que se está revisando. Bueno, esto nos ha ido permitiendo, por supuesto, que determinadas actividades no se vayan a volver a instalar en lugares que no son los que corresponden. Recién hace un momento mencionaste los posibles efectos. ¿Hubo en algún momento algún relevamiento de datos que corrobore la inocuidad o la peligrosidad de estos lugares? Mirá, no, por ahí más que nada son molestias hacia los vecinos, por algunas cuestiones muy particulares, que eso es lo que se ha tratado de mitigar. Pero bueno, no hemos tenido datos y por ahí hemos intentado encontrar algún elemento. No hemos podido comprobar que haya ningún perjuicio hacia la salud concretamente. Decimos molestias, digamos, hacia vecinos adyacentes, que eso fue lo que hemos tratado de trabajar con el OPDS y bueno, por eso vinieron varias veces y bueno, la idea es que no perjudique la vida de los vecinos que están circundando. Aparte de este tema de los silos, también el año pasado y este año inclusive se dio un debate muy importante sobre las fumigaciones y sobre la preocupación que hay del uso de agroquímicos en la zona. En San Antonio de Areco, por ejemplo, hace unos días hubo un campamento sanitario donde se fue puerta por puerta preguntándole a los vecinos sobre los distintos problemas de salud que tenían. ¿Está en la agenda en algún momento hacer algún tipo de relevamiento a la salud directamente de los vecinos? Sí, hay ideas de hacer ese relevamiento. El otro día también estuvimos conversando con la gente de Ambiente Saludable que tiene un poco estas inquietudes y bueno, la idea es poder hacer algún de este tipo de relevamientos. por supuesto que bueno, lo que tiene que ver con lo que es la reglamentación del uso de agroquímicos bueno, se viene trabajando, se vienen haciendo los controles, las infecciones antes de fumigar deben avisar al municipio y personal municipal se acerca puntualmente a controlar de qué manera se hace, cómo se hace. Y bueno, se está trabajando en el Seno del Consejo Liberante que tiene la responsabilidad de legislar sobre este tipo de cuestiones en una posible ordenanza y tratar de encontrar una norma consensuada que permita una mejor armonía de este tema en una ciudad que obviamente es fundamentalmente agrícola o ganadera por la cantidad de hectáreas que tenemos y bueno, tratando de encontrar un punto que nos permita por un lado, que se siga trabajando que los productores puedan seguir trabajando pero a la vez que se minimicen si es que hay algún riesgo la manera de hacerlo. Y lo que pasó con este debate que se abre en cuanto a las fumigaciones es que terminó provocando un hecho histórico que fue la primera audiencia pública organizada por los ciudadanos en San Andrés de Giles que contó con el aval de casi 600 firmas ¿Qué le pareció esa experiencia? No, yo creo que fue muy productiva y bueno, creo que fue una buena experiencia y creo que ha nutrido a los concejales de todo, bueno, los disertantes y de la discusión que se dio para tratar de poder llevar adelante la mejor ordenanza posible para nuestro partido. ¿Por qué no participó activamente el municipio? ¿Hay alguna posición tomada de antemano? No, para nada, no hay posición tomada lo que pasa es que hay aspectos que le corresponden al ejecutivo que es quien ejecuta las ordenanzas y las tiene que hacer cumplir y por otro lado es el legislativo quien debe sancionarlas entonces en ese sentido era el ámbito adecuado y nos pareció que no era correcto intervenir de algún punto sino que dejemos que los representantes de los vecinos de nuestra ciudad que es el Consejo Liberante pueda hacerlo con la libertad y con la tranquilidad de haber escuchado a todos y pudiendo hacer la mejor normativa posible. Conmocionó a los vecinos una joven que fue brutalmente golpeada por su pareja dentro de su hogar y en el último Ni Una Menos también varias organizaciones estuvieron reclamando por políticas más claras o más directas que atiendan esta problemática más de cerca. ¿Cómo trabaja el municipio para prevenir antes, digamos y cómo trabaja para frenar ya la violencia de género? Bueno, concretamente también aquí hay una comisión de violencia conformada con distintos actores donde se trabaja activamente desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social en este tema también hace ya unos dos años aproximadamente se creó la Comisaría de la Mujer que es una herramienta que no existía y que es muy importante porque no es lo mismo, digamos que una mujer víctima de violencia tenga que ir a un lugar donde está en general lleno de hombres y bueno, se le da un tratamiento especial por supuesto a la Comisaría de la Mujer y a su vez, bueno está todo el equipo preparado específicamente para esta problemática. Se detectan este tipo de situaciones y se los acompaña sobre todo a las mujeres o a las familias que son víctimas de la violencia de género entonces el acompañamiento es por un lado legal por otro lado psicológico y por otro lado de contención la necesidad de que, bueno en muchos casos alejar al violento del serio familiar muchas veces no queda otra que sea la mujer la que se va pero no es el sentido la verdad que nosotros consideramos que quien se tiene que ir y que hay que alejar es al violento no a veces a la mujer golpeada que no es justo que la mujer se tenga que ir y tenga que dejar a los hijos con el violento o digamos que sea una situación en la cual salga más beneficiado el violento que en general hablábamos de la mujer porque es la mayor cantidad de casos en realidad cuando hablamos de violencia de género hay algunos otros casos mucho menos mucho más difíciles de ver pero fundamentalmente tratando de contener en el caso de la mujer que muchas veces no tiene también la capacidad para sustentar y eso la hace reincidir en la posibilidad de vivir con el agresor y fundamentalmente no despegarla de sus hijos que es fundamental se planteó el año pasado en el Consejo Deliberante un proyecto de la Casa de la Mujer lo que se proponía no era solamente un lugar de albergue sino también un lugar donde se trabaje la prevención donde se trabaje la problemática de manera más integral y centralizada porque si bien está la Comisaría de la Mujer muchas veces la víctima tiene que trasladar su discurso por muchos lugares y quizás animarse a contarlo una vez ya es demasiado fuerte contarlo más veces es bastante duro contando ya con un problema de violencia dentro de su casa lo que se resolvió de los concejales fue que se creara un equipo interdisciplinario ¿qué es lo que impide que se haya conformado este equipo y que debería ya estar trabajando en la actualidad? no, en realidad digamos se viene trabajando en la contención desde los distintos organismos que tiene el Estado pero bueno fundamentalmente estamos dentro de un programa nacional que tiene que ver con una serie de obras que estamos a punto de firmar donde ahí sí estamos armando un equipo interdisciplinario que con la idea de que funcione específicamente en un barrio pero que sea abierto por supuesto a toda la comunidad y ahí bueno está el financiamiento para armar este grupo específico y si en el caso de que no ocurriera lo vamos a conformar directamente con personal municipal digamos para que sea un equipo que trate específicamente esta problemática está al tanto de las problemáticas del barrio del esfuerzo ¿hay algún proyecto que pueda mejorar las condiciones de vida de esos vecinos? yo tuve la oportunidad de visitarlo este año y el año pasado y sé cómo viven y la verdad que son condiciones de vida difíciles cuando llueve no pueden salir chicos que por ahí como no pueden salir del barrio de ninguna manera que no sea caminando los días de lluvia nenes que por ahí llegan embarrados a la escuela y no quieren ir ¿cómo están trabajando en eso? digamos primero había una problemática de que había algunas viviendas que estaban usurpando parte de la calle eso no nos permitía urbanizar de hecho ya hace algunos años ante gestiones mías ante los EVA se le había pedido a EDEN que hiciera las obras necesarias del tendido eléctrico para mejorar esa situación que es una de las más complejas pero bueno eso no se podía ayudar adelante precisamente porque no podíamos abrir las calles porque había muchas viviendas que estaban ocupando la calle bueno esto se resolvió por suerte y ya algunos de los familiares que viven allí están haciendo su pilar de luz o sea que la luz va a ser ejecutada a la brevedad por la empresa EDEN y nosotros vamos a hacer el mejoramiento de las calles se va a pavimentar concretamente la continuación de la calle Rawson desde la plaza del barrio gracias a Dios hasta ruta 7 y luego desde ruta 7 hacia Scully porque digamos además teníamos otra problemática hasta hace un tiempito que era el asentamiento lindante bueno eso se pudo también liberar se conformaron se lotearon se entregaron a las familias hay algunas familias que ya prontito van a ir a vivir ahí también tenemos una obra de energía eléctrica en este caso sí la va a ejecutar la municipalidad pero la idea es el trabajo es de mejoramiento integral tanto del barrio El Esfuerzo y del barrio Scully pero también digamos donde nosotros hicimos un relevamiento para ver qué familias estaban ahí algunas tenían autorización municipal otras autorización vía ordenanza y otras no bueno también tratando de regularizar esta situación pero bueno creo que también el hecho más importante fue haber podido sacar a las personas que estaban ocupando usurpando el predio de Scully de manera pacífica tratando de encontrar distintas soluciones para todas esas familias pero bueno permitiendo que el Estado pueda participar de la urbanización porque en definitiva es lo que nos permite que tengamos un barrio con todas las condiciones que debe tener el barrio en el transcurso de este año las situaciones del barrio van a mejorar notablemente ¿cómo se resolvió estos casos que vos me mencionabas de los territorios que estaban usurpados para poder abrir la calle? ¿qué pasó con esa familia? bueno hubo distintas situaciones digamos o sea hubo en algunos casos personas que fueron a vivir con algún familiar en otros casos se colaboró con un tiempo con el pago de un alquiler o con la posibilidad de que ingresaran a pagar un alquiler algunos podían pagar el alquiler lo que necesitaban era la ayuda para lograrlo en la primera etapa así que básicamente fueron algunas estas de las medidas que se llevaron adelante como también en algunos casos personas que venían de otra ciudad que vinieron específicamente a la usurpación bueno lograr que volvieran a sus lugares de origen porque digamos tenemos un registro muy alto de personas anotadas para acceder a un terreno y si bien se ha trabajado mucho el Estado Municipal más de 200 terrenos de manera directa se han logrado a través de distintos convenios urbanísticos en nuestra ciudad la prioridad la tienen las personas que son de Sanas de Giles que tienen ya que tengan 10 años de residencia en el lugar y bueno a esas personas debíamos apuntar también en lo que tiene que ver con el barrio El Esfuerzo y el barrio Esculi que se está conformando ahí se ha previsto también si bien hoy tienen el agua corriente comunitaria en el barrio El Esfuerzo bueno hacer la red también como corresponde para eso estamos previendo un nuevo pozo de bombeo ahí en el barrio y bueno también trabajando en lo que tiene que ver con la red de cloacas que va a llegar en una primera etapa está llegando digamos a través de las obras que estamos ejecutando al barrio gracias a Dios y bueno en una etapa posterior seguramente poder trasladarla a estos dos barrios así que esas familias ya no forman parte más del barrio El Esfuerzo las que estaban en la calle no, no, no esas familias fueron reubicadas en muchos casos y bueno y había distintas situaciones digamos había algunas situaciones donde la familia por ahí ni siquiera vivía digamos tenía armada una casa pero ni siquiera vivía en el lugar por eso se trató de verificar cada caso y darle una solución distinta de acuerdo a la realidad de cada una de esas familias Hace unas semanas también su secretaria de Acción Social dijo que se duplicó la entrega de comidas de alimentos también contamos en San Andrés de Giles en este último tiempo con más de 10 merenderos inaugurados no solo en nuestra ciudad sino también en las localidades vecinas ¿Cómo evaluás las políticas que fue aplicando Mauricio Macri desde el inicio de su gestión y cómo crees que afectaron a nivel local? Bueno creo que no escapa San Andrés de Giles a la situación del país y de la provincia en general pero bueno sí concretamente hay un detrimento en las condiciones de poder llegar a la alimentación básica y bueno desde el Estado Municipal estamos haciendo todo para por supuesto que no falte el alimento porque es una situación en la cual hay que trabajar y en firme y sobre todo con los chicos en los primeros años de vida porque sabemos que es allí donde digamos se da la parte del desarrollo intelectual de nuestros nenes que condicionan y sin ninguna duda el progreso que puedan tener durante su vida en el resto de la vida entonces también aportando en esos casos fuertemente lo que tiene que ver con la provisión de medicamentos con lo que tiene que ver con la ayuda en leches maternizadas en muchos casos fortificadas fortificadas con las distintas vitaminas que necesita un bebé al nacer que en general muchas veces bueno vienen con inconvenientes desde el embarazo y bueno es toda una problemática que por supuesto nosotros no estamos ajenos y que estamos fortaleciendo día a día ¿Cómo ven la situación en Giles de lo que es el trabajo? Bueno se nota digamos sobre todo una necesidad de la mujer digamos ahí nosotros te diría que de 10 pedidos de trabajo 7 son femeninos por supuesto que hay pedidos de hombres pero no grandes digamos creo que no ha impactado tanto en San Andrés de Giles como ha impactado en otras ciudades al no ser una ciudad tan industrial ¿no? Claro pero sin duda que la merma básicamente del poder adquisitivo de las personas en lo que vemos que ha influido y sí concretamente lo que te decía de la necesidad de trabajo de la mujer Bueno muchas gracias No, por favor gracias No, por favor